Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a ver cómo poner el símbolo de cualquier moneda fácilmente en Windows 11. Lo que hay que hacer es pulsar la tecla de Windows más V, me refiero a esta tecla, Windows más V, al mismo tiempo. Nos va a salir esta ventana, tenemos que ir a las opciones de símbolos, a la derecha tenemos una flecha para desplazarnos, podemos encontrar símbolos, la segunda opción creo que es, sí, símbolo de moneda. Pues aquí tenéis prácticamente todas, o por lo menos las más usadas, simplemente seleccionar cualquiera. No se ve cómo se van introduciendo. Podéis cerrar desde aquí, y bueno, pues así sería. Muchísimas gracias por la visita. Gracias. 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 Gracias.